Nos regresamos el día de hoy gente para Guadalajara, pero hasta con coche diferente. En esta ocasión nos vamos a llevar el precioso Corolla, ya que ese jovencito de ahí necesita unos cuantos detalles, necesita la pulida porque desde que me hizo la broma, Mario pues no se puede lavar bien. Un detalle que le pasó en la falsia y pues se queda por esta ocasión. Así que si literal quería hacer un comienzo desde cero, este fue el primer coche que me prestaron a mí, cuando recién, ya sabe mamá, cuando recién me empecé a dedicar a esto, cuando tomé la decisión de ¿sabes qué? Quiero ser creador de contenido, me fui a vivir a Querétaro, el hermano de un amigo, mi copita Hugo que le mando un saludo, me rentó un cuarto y mi papá me prestaba este coche para ir y venir. Así que volvemos a comenzar. ¿Cómo no me manda? No sé si alguna vez lo he enseñado, pero miren, este se prende con botón. Hace poquito le pregunté a mi papá que qué año era y creo que es 95 o 96, pero al tiro. Llegamos bien, llegamos pronto, llegamos más pronto a lo que yo pensé y al 100. Y el Hanson bien portado. ¿A que sí, Diego? ¿A que sí? Les explico con texto un poquito de lo que grabé, banda. Nos encontramos ya en Guadalajara, estoy con mi hermana y sí, raza, nos trajimos el Corolita. Creo que poco les he hablado en videos de este coche, banda. Es un coche que ya tenemos más o menos unos 10 años en la familia con él. Es un Corolla de 1996, viejito, pero bien cuidado. Y pues me lo traje porque dejé arreglando el blanco y ya quedó. Pero me dan muchas ganas de quedarme este y un rato y modificarlo. Me gustaría hacerle muchas, muchas cosas. Ahorita ando aquí en la Volkswagen, venimos a pagar lo que me hacía falta de la camioneta para que ya me la entreguen. Creo que me la entregan el jueves. Y creo que le podemos hacer cosas muy bonitas, ¿eh? Quiero actualizar el estéreo, me gustaría cambiar los asientos. Unos faros en LED que daría bien. Unos rines más bonitos. Y el coche en general a mí se me hace muy, muy bonito. O sea, realmente se me hace muy chulo. Así que déjenme acá abajo en los comentarios, gente, ¿qué opinan? ¿Les gustaría? ¿Qué les gustaría? Si tienen alguna recomendación de algún lugar aquí en Guadalajara, se los agradecería muchísimo porque no conozco mucho de eso. Igual voy a preguntar al compito a Proto, a Ganke. A ver si conocen a alguien que pueda ayudarme a arreglarlo bonito. Porque no creo que es imposible, pero sí muy difícil, por ejemplo, conseguir los faros. Asientos que le quiero cambiar. Y pues me gustaría, me gustaría. No sé ustedes qué opinan. Me agrada, la verdad me gusta. Hace poco mi papá le arregló un poco los asientos por estos. Pero la verdad es que pues no es un piel, es como sintético, pero se calientan como no tienen una idea. ¿Me puedes poner una bolsita ahí, hermana? O sea, tengo que poner algo así para sentarme. Porque el nivel de que se calientan es horrible. La verdad es que es un dolor de cabeza, hermano, estos asientos. Sudas muchísimo. Es como si fuera una bolsa negra. Se ve más bonito, pero no nos agrada mucho la sensación. Hace tiempo le servía el aire acondicionado. Ahorita ya no le sirve. Es lo primero que tenemos que arreglar ahorita. Porque con el calor que hace aquí. Hermano, es necesario, ¿verdad? Demasiado. Tiene cosas curiosas que ahorita se las quiero mostrar. Como de que se enciende con botón. Tiene una pantalla de estéreo por aquí abajo. Pero se le descompuso. Y ya buscando, porque no están tan caras. Pero sí me gustaría mejor ir a un lugar que se le instalen bien bien. Y cambiarle todas las bocinas. Porque también estaría padre eso. En este momento vamos también a la GMC. Sí, de veras. Sí, derecho. Porque quiero ver la nueva sierra. Porque ese va a ser mi próximo vehículo. Y por cierto, no que les esté hablando de coches. Ahorita significa que vamos a hacer videos de coches. Pero pues es parte de lo que estoy haciendo ahorita. Y se los quería compartir. Y arreglar este carro viejito estaría padre también. También el hecho de que me haya traído este coche. Me trae mucho sentimiento. Y mucha, no sé, mucha ilusión de este nuevo comienzo que estoy haciendo en mi vida. Porque, dato curioso. Cuando yo comencé en internet. Mi papá me prestaba este coche. Me prestaba este coche para irme a Querétaro, que era donde vivía en ese momento. Y regresar y poder visitarlos. Y mi papá se iba en combi al trabajo para prestarme este coche. Toda la semana. Se tenía que ir más temprano. Y su trabajo le queda como 40 minutos. Y desde ese entonces fue cuando me prometí. Que yo le quería comprar un coche a mi papá. Y le encantan las pickups. Y por eso le había comprado la negra, la Frontier. Como ya saben, han pasado muchas cosas. Ya lo expliqué también. Ya compré la otra camionetita. Porque ustedes saben que vendí la Frontier. Pues con eso la compré. Y aparte, pues el seguro también me pagó el Mercedes. Entonces, pues me gustaría agarrar el enganche. Y también ya sacarme la troca que yo quiero. Pero el tener esto ahorita. Y querer hacerle cositas. Me agradaría mucho. Este coche es de los que ya se quedan para toda la vida con nosotros. Estaría padre. Y en otras noticias. Mi carnala. Hermana. Siéntate. Pues vas a estar aquí ya un rato, ¿no? Hola, yo sé. Pero ya me conocen, ¿no? Pues sí. ¿O no? Pues soy la hermana de aquí. Naomi. Bueno, la deben de conocer ya. Vivió conmigo mucho tiempo. Dos años. Como dos años aproximadamente. Cuando estábamos en la Coaloka House y en la Cilantro House. Mi hermana estuvo viviendo con nosotros. Hablé con ella. Se va a poner a chamar acá. Mis papás le dieron un mes de prueba. Para ver si se va a poner a trabajar. Si no la regresan. Estás condicionada. Y pues me va a estar ayudando todo lo que hago, gente. Ya saben que yo regularmente siempre tengo a alguien. Que me esté apoyando en todas las cosas que necesito hacer con el trabajo. Junto con el equipo de editores. Los administradores. Bueno, Diego, mi administrador de Facebook. Y pues mi hermana me va a estar apoyando con muchas cosas. Dentro de todo esto. Se va a poner a chambear con lo suyo. Me va a ayudar con mis comidas. Me va a poner a dieta. Eso sí, es la que sí me puede regañar. O sea, ninguna de las otras personas que ha trabajado conmigo. Tiene como la confianza de regañarme o decirme cosas. Y mi hermana. Mi hermana sí. Mi hermana sí. Entonces va a estar aquí apoyándonos. Yo también la voy a presionar para que le eche ganas. Y se pueda quedar aquí conmigo aquí en Guadalajara. Y pues vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Hay que echarle ganas. Es lo que los dos queremos ya. Salir adelante. Y pues qué mejor apoyarse entre la familia. Vamos a ver si está la nueva sierra. Que esa es la troquita que quiero. Guau, guau. Qué chula está esa camioneta. Banda, se los prometo. No la pude grabar porque pues esa camioneta que estaba ahí. Que es la versión que yo quiero. Pues ya está vendida. Ya es de alguien. Ya van a ir por ella. Y estuve pensando en si aventarme el compromiso o no. Porque pues nada más voy a pagar el enganche. La tengo que pagar mensuales, esas cosillas. Creo que no me da miedillo todavía. Pero tengo que quitarme todas esas cosas a la cabeza. Si le echo un chingo de ganas a todo, yo sé que se puede. El planecito de que esté mi carnal aquí es para apoyarnos los dos. Tanto ella me apoya a mí con todo lo que hago. Tanto yo apoyarla con ella. Y como que ponernos presión el uno al otro. Para ser más eficientes y trabajar como queremos hacerlo. Literal, esa fue la condición que nos pusieron mis papás. Nos dijeron que sí, pero siempre y cuando nos sirvamos como apoyo el uno al otro. Y la neta es que vamos bastante bien. Ya mi carnalita tiene un trabajito esta semana. Y pues me está apoyando con muchísimas cosas de las que hacemos por acá. Igual con la creación de contenido me va a estar apoyando muchísimo. Porque de las cosas que más quiero que vuelvan a todo esto es el reality. Y para grabaciones y demás cosas pues me va a estar apoyando. Gracias por los comentarios que me han dejado últimamente. Pues en los comentarios, verdad que baboso. Se siente muy bonito leerlos a todos ustedes. Y en estos últimos vlogs que han sido más normalitos. Ya se vienen unos de comparaciones. Se viene la comparación de esta cámara contra la del iPhone 13 Pro Max. Que su modo cine es muy bueno. Pero vamos a comprobar si se ve así de bien como esta. Entre otros videitos interesantes que también tengo planeados por ahí. Donde está saliendo todo muy chido y de maravilla de momento es en TikTok. Me he estado empapando de cómo está esa red social y cómo es el contenido. Y va bastante chido. Literal he estado sacando muchísimo contenido tanto de los streams como aquí de los vlogs. Con una aceptación muy chida y muy enorme. Llevo como 80 mil seguidores nuevos en los últimos dos meses. Y es como de wow. Qué loco está esa plataforma. Así que sí, seguimos echándole ganas gente a demostrar que todo es posible en esta vida. Como se lo he estado diciendo últimamente. Por último me gustaría enseñarles cómo es que se prende el Corolita. Hay que tener un chipsito por aquí para poder prenderla. Como los chips de los coches nuevos, literal. Y pues freno. Vámonos. Está genial, la verdad. Además de que tiene esto de madera que le hizo mi papá para hacer la adaptación. Tomas una pintadita en el mismo correo y se verá muy bien. Aquí es donde llevaba su estéreo original que ya no está. El aire acondicionado que quiere, que se debe de arreglar. Y espero pronto ya ir. Y el estéreo de la pantalla que les digo que se descompuso. Y prende si se escucha con el celular de mi hermana. Mi hermana sí puede poner música. Porque ya se conectó antes de que se pusiera así. Para registrar un nuevo teléfono, pues evidentemente no pica nada. Y pues no se puede. Y pues hay que cambiarlo o ver si que tiene, si hay algo desconectado. Momento. Este botón es para echar agua, por cierto, si tenés una duda. No es de autodestrucción ni nada por el estilo. Nada más que decir por el momento, compitas. Espero que les haya gustado este pequeño video. Como les estuve diciendo, en el transcurso de este video. Me siento como si estuviera empezando otra vez. Con unas ganas, una motivación, una felicidad. Que, no sé. Está bien cool sentirse así. Enfocarme solamente en mí. Bien, bien. Porque a pesar de que no les he documentado mucho. He estado haciendo bastante ejercicio. Y me siento últimamente muy, muy bien. De cómo me veo, cómo me siento y todo. Espero poder transmitirles un poquito de esta motivación a todos ustedes. Y que también le echen un montón de ganas a todo lo que hacen. Mañana tenemos un video muy loco, muy especial del festival al que fuimos. Por el cual tengo la ropita de vaquero con la que subí la foto aquí a mi canal de YouTube. Bueno, también a Instagram, a Twitter y a todos lados, ¿verdad? Está loquísimo, banda. Me reinicié completamente. Fue un viaje sote, literal. Y lo van a tener el día de mañana. Como siempre, ya saben, recuerden comprar cosas secretos A. Link acá abajo en la descripción de este video. Primera línea. Compran cosas secretos A. Ya saben, las mejores ofertas en cualquier plataforma. Xbox, Playstation, Origin, Steam. Donde sea. Compran cosas secretos A. Siempre el link acá abajo en la descripción. Y no digo más. Soy Akim y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye. Adiós. 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 Gracias.